El día de la fecha tenemos un total de 1.466 pacientes con diagnóstico COVID, de los cuales hay en actividad 353. Durante el fin de semana, el día viernes, tuvimos 49 casos positivos, de los cuales 36 tenían nexo epidemiológico definido y 13 nexo epidemiológico en estudio. El día sábado sumamos 19 casos, 13 con nexo, 6 sin y el día domingo 11 casos, lo que hace un total de 79 casos desde el viernes al domingo.